¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues nada, vengo con el clásico tutorial aquí en el canal. Este mes nos toca lettering y nada, he rescatado este bocético que hice en la playa este verano. Sé que os gustó bastante. Espero que os anime a seguir creando y aprendiendo cositas. Así que nada, venga, vamos al lío. Ya sabéis que si estáis viendo justo el vídeo el día que lo subo, tenéis el descargable en la web. Si no, no pasa nada. Ya sabéis que se queda en Patreon. Y si no, pues también podéis directamente copiar la lámina. Como más os guste. Para hacer el tutorial de este mes voy a utilizar estos cuatro tonos de Tombow, que para mí son bastante bonitos y combinados juntos me gustan un montón. Y he encontrado sus equivalentes en algunos en versión pequeñita, en Pentel. Que la verdad es que me van a ayudar bastante para ciertas letras que quiero que sean un poquito más chiquititas. Os voy a enseñar un muestreo de cómo son los colores, ¿veis? Para que veáis quiénes tienen su equivalencia en Pentel. Y nada, vamos al lío. Como siempre os digo, utilizad el material que tengáis en casa, lápices de colores, ceras, lo que más os guste. Voy a empezar por hacer la decoración, que es la parte que a mí me resulta un poco más complicada. Y nada, lo que estoy haciendo aquí es colorear cada pétalo de la flor con el tono más pastel. Y en el centro le voy a añadir un poquito el rosa. Ya sabéis que estos rotuladores son acuarelables, así que nada, con un poquitito de agua y un pincel pequeñito voy a conseguir degradar el color. Es muy importante que siempre que vayáis a utilizar agua, juguéis con papeles que aguanten agua. En este caso este papel es de mix media, es de los finitos, pero podéis utilizar también papel de acuarela, un poquito más gordito, como queráis. Pero vamos, recordad eso, que tiene que ser papel de acuarela. Voy a repetir la misma operación, pero con las hojas. En este caso este rotulador creo que es el 027, pero vamos, es muy similar al anterior que os he enseñado antes. Por un lado, decoro las hojitas con un tono verde más oscurillo. La parte que me interesa es que esté un poco más clarita, pues lo hago con el más clarito. Y una vez que ya está en el papel, pues nada, ya sabéis, pincelico con agua y a degradar. Como os mole la técnica, os va a pasar como a mí, que estoy todo el día haciendo esto. Bueno, pues una vez que tengo completada la parte floral, me voy a pasar a las letras. Esta lámina es bastante alargadita, tiene el diseño hecho con varias filas, así que aquí lo que voy a jugar es a intercalar el color e intercalar los grosores. Me interesa mucho que se vea la palabra no y el resto no me interesa tanto, así que lo que estoy haciendo es utilizar rotuladores un poco más finitos, como es el caso de los Pentel. En esta ocasión, pues nada, en este tono así rosa-tierra, estoy utilizándolo para la primera fila y para la penúltima. El aprendiendo y el fallando, como van en mayúsculas, lo que estoy haciendo es utilizar directamente la parte de atrás del tombo. Es importante cuando hagáis láminas que podáis jugar con los rotuladores que tengáis por casa, no tienen por qué ser todos brush lettering. Una vez hecha esta parte, vamos a hacer ese no grande, potente, que se vea bien. Y en este caso, pues nada, voy a jugar un poco con el degradado. Quería que la parte central tuviera más luz, por eso he aplicado el color 026, que es el amarillo este mostaza tan mono, o por lo menos a mí me gusta mucho. Y luego en la parte superior e inferior he aplicado el tono más oscuro. Ya sabéis que toca, una vez que lo hemos puesto el color, ahora hay que degradar con agua. Es el mismo sistema que he utilizado con las hojas y con la flor. Aquí está cámara rápida porque si no os iba a aburrir. Pero recordad que este proceso de degradado hay que hacerlo con calma, despacito y disfrutando del momento. Yo utilizo pincel con agua, que es la herramienta que más me gusta para degradar. Pero recordad que podéis utilizar algún rotulador blender o también hay pincelería con depósito de agua que se puede utilizar para estas cosas. Ya sabéis, utilizad lo que más os mole a vosotros. Me quedaba por hacer algunas decoraciones, como por ejemplo en el no, le he puesto ahí esas tres gotitas y me faltaba también la hoja de abajo. Creo que esta parte no la grabé, pero bueno, es exactamente igual que la parte que hicimos arriba. Con esto la lámina ya quedaría terminada, pero a mí últimamente me está gustando rematar las piezas con un poquitito de lápiz de color. Tengo estos dos rotuladores, perdón, tengo estos dos lapiceros de colores que son muy similares a los rotuladores que hemos utilizado. Y la verdad es que no sé, me gusta, me parece que queda como más craft, más... no sé, me gusta la textura del lápiz de color. Y últimamente la estoy utilizando bastante para hacer algunos retoques. Insisto, que lo bonito del lettering es que juguéis con el material que tengáis en casa y que vayáis investigando un poquito a ver qué cosas podemos hacer. Bueno, pues ahora ya sí que sí, la lámina está terminada. Ya os digo que es bastante estrechita, así que voy a cortarla un poquito con la guillotina para que los márgenes me queden fede. Me encantaría ver cómo os ha quedado la lámina, así que si os animáis a compartirla por Instagram podéis etiquetarla con el hashtag The Flower Journal. Ya sabéis que no me escuerno mucho con el tema hashtags. Y así podemos ver todos cómo ha ido quedando distintas versiones de la lámina. Seguimos de gira por toda España, sabéis que tenemos los talleres y también tenéis talleres online disponibles en la web. Así que nada, nos mando un abrazo muy grande y nos vemos dentro de muy poco con un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Chao! ¡Gracias!